Vuelvo a cantar Están en flor y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomará de mi mano hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te llamo Tu pelo al viento y tu tierna voz Le dan a todo su color Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomará de mi mano hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha pájaro en mi cielo azul No te separes ya de mí como la luna quinta al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color de las violetas Cuando están en el atardecer Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí lo mismo que ayer Otra vez a caminar Otra vez a caminar en el atardecer Y tomará de mi mano hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha pájaro en mi cielo azul No te separes ya de mí Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha pájaro en mi cielo azul No te separes ya de mí Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha pájaro en mi cielo azul No te separes ya de mí